Falso, ustedes ya lo vieron, la liquidación de Ferticol ocurrió en el gobierno del doctor Didier Tavera, para decirlo con nombre propio. Lo que este escenario inmejorable nos permite entonces aclararle a todos lo que realmente ha acontecido. No fue en el gobierno de Mauricio Aguilar la aprobación de la liquidación. Mauricio Aguilar no es el que tomó la decisión de liquidar a Ferticol, es una orden que viene desde el gobierno anterior. Que Ferticol es una empresa con grande fortaleza financiera, así que así es todo siempre. Mentiras, ustedes ya lo vieron. Una empresa que a lo largo de su historia siempre estuvo marcada por las dificultades financieras y que sobrevivió solamente por el respaldo de Ecopetrol. La composición accionaria no hay que perderla de vista. El 99.7% de la composición de Ferticol es pública, de donde el departamento de Santander es dueño de más del 80%, la Universidad de La Paz el 19% y la Universidad Industrial de Santander el 0.5%. Gracias. Gracias. Gracias.